No, por allá no quiero ir, quiero ir por acá A ver que hay Gabriel, trépate Gabriel, ¿por qué eres así? ¿Qué te pasa, muchacho? A ver, vamos por aquí Vamos por acá Checkpoint Ay, no puedo ver Ay, condenado Toma ¿Pero cómo es eso? A ver, ven acá, ven acá Ah Condenada bestia Condenada bestia A ver Ah No puede ser que voy a morir aquí, ¿no? O sí Es posible Ay Ay No, no, no Ve, 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 ve Gabriel Vamos por acá Si yo ataco a este tipo Con RT en el aire De todos modos me pega en el aire Ay, ay, ay Ah Maldito Ven acá Dame algo bueno Por supuesto Un pergamino Ah Desgraciado monstruo A ver Ahí está ¿Sí ves? A ver Ok Ok, ok, ok Ay Ahí está Me toca De todos modos Sí Sí, sí Quiero regresar Me voy de aquí Rápido Así 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 Vamos por acá Así Vamos por acá La pregunta es Si lo mato ¿Me darán algo? Esa es la pregunta Esperemos que no Milagro Bueno Me imagino que no pasa nada Entonces Vamos por acá ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Tengo que ganarle Es lo que entiendo yo Tengo que pelear contra él sí o sí Es mi destino Como Saiyajin Ay No Ay Ven acá Ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Desgraciado Maldito Por acá Por acá, por acá Ven acá Ven acá Maldito ¿Sí ves? Maldita técnica Ah, no me gustó para nada Ay Ay, Gabrielcito Maldito 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 Deja que me recupere Por acá Tú no sabes mi truco Yo vengo acá Súper sexy Súper rápido Ah Muchacho Los trolls Son criaturas poderosas Úsalos para abrirte paso A través de obstáculos Paraban 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 No ¿Qué tengo que romper? Hay nada por aquí, ¿no? ¿Qué hay acá? Nada Acá Acá hay nada tampoco, ¿no? Bueno, encontré una gema Es lo importante ¿Y ahora qué quieres que haga juego? Paraban Paraban Ahí tampoco Tampoco acá ¿Me tira aquí? Oh, ok No Me Molesten Vamos acá Vamos acá Pues si ya tengo la gema No creo que me des más nada Juego, ¿verdad? Creo que eso es todo Aquí así Y ahora lo mato, ¿ya? ¿O sí o no? ¡Sí! ¡Oh, no! Esa es la pregunta Voy por acá Imagino que no hay más nada, ¿no? Vagas Por acá no puedo ir Eh, va ¿Qué hago? ¿Lo mato? No sé Prefiero no hacerlo Porque luego capaz que me hace falta ¿Qué hay por aquí? Bueno, lo voy a matar No me queda otro Es que te ayudan Lo matas Estás mal, muchacho Estás muy mal, tú Paraban, pan Paraban, pan Vamos por acá A ver qué hay ¿Y ahora? Por acá no puedo ir Por acá no puedo ir Oh, acá Acá, acá Vamos a ver Escuché un pajarito por ahí No hay nada por aquí No hay nada por acá Ah, la gran caca La serio No molestes Maldito Desgraciado Desgraciado Malditos Mal Desgraciado No 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 No, 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 no Por favor Me voy Me voy Ya, y ahora ¿Qué era eso? ¿Es un cuerpo? No sé qué mierda es eso que está ahí Parece un... Es que como no puedo mover la cámara Imagino que lo puedo matar aquí Es lo que creo No sé Ah, es un cuerpo Un pergamino Uno, dos, tres Ay, de milagro ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, jueguito? Paraban, paraban, pan ¿Y ahora? No se me queda nada, ¿no? Esta música es bien, este... Bien poderosa Venga por acá, ¿no? Solo... Ah, andate a la mierda Ah, andate a la gran caca Ah, este juego me está matando poco a poco Poco a poco me está robando el alma Pero no importa No importa Y esto de acá Oh, es para regresarme, ¿no? A ver Otra vez ¡Ay! No hay nada acá, ¿no? No, no hay nada acá Ah, ah andate a la noche Ya muérete pues ¿Dónde estás? Desgraciado ¡Ah! ¡Lalalalalalalala! ¡Ah! ¡R! Y ahora si me voy de aquí ¿Imaginarse? Jueguito loco ¡Rap! ¡Déjate! 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 Espera se dice Espera ¿Qué es eso? Me tiro Lo voy a matar Y sí Pues es Gabriel ¿Qué más queda? Típico Gabriel No puedo saltar Así como ella No, no puedo Ni para qué pregunto ¿Cuándo no? Encontré todas las gemas Este es el momento más feliz de toda mi vida